El son Ricardo Ishikawa y Claudia Moreno Ok, Claudia, ven cuéntame por favor acá al centro del escenario ¿Qué cosplay, qué cosplay tan, qué cosplay tan alucinante los presentes el día de hoy? Ponte por favor al centro del escenario, gracias por abrazarme Aquí para que todo el mundo te vea Claudia, cuéntame por lo tiempo te ha tomado a realizar este cosplay Dos semanas sin dormir, o sea que acá te tenemos así, ya puntas de irte a hacer un meme ¿Cásadísima? No, no fue yo, la tante de buena onda y la vez me seguí Muy bien, chicos, ¿qué les parece el cosplay de Claudia? Bravazo, ¿no? Ok, ok, yo me voy a salir, pero recájate, pero no le pongo a hacer caso Muy bien, Claudia, por favor, centro para que todos te podamos garantizar el día de hoy Buenas, ¿cuál es el personaje para que todo el mundo sepa? El Carrier El Carrier Carrier, el de Star Frost 2, ¿verdad? Totalmente alucinante, vamos a esperar un segundo para que te puedas armar todo en ese lugar Fíjate Emily, ¿cuál te has pensado sobre este cosplay? A ver, like, es un muy increíble, chica I have a question, ¿cómo te hiciste tu hair? ¿Cómo te hiciste todo este armamento? ¿Con qué material? Ay, algo que me puse, porque mi hijo, porque no estoy haciendo igual Yo tenía la idea de hacer este, 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 un vlog, porque será Chris Berry Entonces, yo estoy haciendo pruebas, procurando un rego para los materiales Por eso que fue más fácil, las dos semanas y los viernes ¿Y qué material usaron? Ah, hemos usado nitrosuroso, hemos usado esponja, hemos usado alambre, tubos de PVC, hemos usado látex, cerámica al frío también Veo que también han usado más tinte, bastante pintura, cerámica, está totalmente listo, estamos esperando que el primo casi ya está listo para subir Ok, nos ponemos en posiciones Cuidado con la parte de atrás, por favor, Claudia, no me voy a hacer muy atrás Estamos listos, es ok Me va a dar la manga Wow, amazing Increíble Totalmente alucinante este postre Estamos en mayor nivel Ellos son Ricardo Ishikawa y Claudia Moreno Nos presentan Starcraft 2 Cuidado porque atrás la vez está muy pegada Listo, están listos chicos Entonces se la cuenta de tres lanzas a la pista Van a una Sí A las dos Y a las tres Son Ricardo Ishikawa y Claudia Moreno Con una recena de Starcraft 2 Estaba de Tohok Destap Tiago Pach Tigre Tom El Señor que nos tocaron, me están agradeciendo, pero vienen a salvar, un destruir. El Señor que nos tocaron, me están agradeciendo, pero vienen a salvar, un destruir. El Señor que nos tocaron, me están agradeciendo, pero vienen a salvar, un destruir. El Señor que nos tocaron, son sonando desde las estrellas, regalarse el día, nos llegan. ¡Oh, Dios mío! ¡Pero no me dirás que no eres! Nuestros pequeños conflictos ya tienen significado, bien en la tormenta y nada en la venta. Es la fortuna que llegamos juntos en la vida. ¡Pero no me dirás que no eres! ¡Pero no me dirás! ¡En fin de guerra! La confesión es incierta Según la desesperanza ¡Puérmenas palmas para Ricardo! ¡Y para Gabriel Moreno! ¡Qué impecable presentación! Déjenme pasar el libro Está por aquí a los jueces Chicos Siempre le pasa yo Chicos, hola Déjenme pasar el libro Perfecto, Ricardo Claudia, por favor, adelante Ponle qué te pareció esta presentación Bueno, bien, bien valiente Bueno, en el mismo traje ¿Verdad que sí? Está muy desviota de que se tropezara Desde que ayer Pero, ¿qué hicieron? Al margen de los nerviosismos De verdad, una presentación Y pégale por favor al centro Ricardo Al centro, Claudia Para que los jueces puedan Darle su punto de presentación ¡Tassi! Tassi, ¿hay un comentario De esta presentación? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ok, Ayúdanos, por favor, Juanico La producción de la chica Que no puede hablar de él Es bueno, a mí me parece que son grandes que son para todos los niños que quieren hacer una presentación con ellos, por lo que es muy como caliente haberse tenido a hacer una presentación con esos coches. Ok, pero igual yo creo que lo podrán hacer bastante bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien logrado! ¡Fuerte las palmas para Ricardo y para Claudia Moreno que presentaron una escena de StarCraft! Para mí, súper bien y impecables personajes interiorizados. Muchísimas gracias chicos, vamos a bajar cuidadosamente. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!